La diputada Yolanda Josefina Cepeda, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, reconoció el esfuerzo que realiza la Federación para brindar apoyo al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante la entrega de ambulancias, equipo de mastografía y apoyos para personas con discapacidad. Como legisladora yo apelo a que este tipo de eventos, este tipo de acciones, fortaleciendo a los municipios, sin duda será de gran impacto, una inversión millonaria e importante para los municipios del Estado potosino. Qué bueno que el gobernador del Estado esté invirtiendo recursos importantes para fortalecer a las comunidades, a los hospitales comunitarios, a las jurisdicciones sanitarias, y que hoy se esté trabajando de la mano con los alcaldes. Hoy podemos ser testigos de las muchas acciones en temas de salud que se van a entregar, sillas de ruedas, ambulancias. Hoy vamos a tener la posibilidad, las mujeres que han padecido alguna enfermedad del tema cáncer, hoy van a tener la posibilidad de que el Gobierno del Estado les ayude, y qué bueno que tengamos un gobernador sensible, un gobernador cercano a la gente, y por supuesto que desde el Congreso del Estado vamos a seguir pugnando para que haya siempre recursos suficientes, el apoyo con iniciativas para seguir fortaleciendo al tema de salud a los 58 municipios y por supuesto a todas las familias de San Luis Potosí.